Lo digo totalmente en serio, estoy nervioso Ya hay apuestas, si no habéis apostado, la habéis liado Estamos en directo en Twitch Estamos tirando, voy a poner a la gente en chat Hoy voy a poner a la gente en chat para que pueda haber insultos por aquí Estamos en directo en Twitch Para tirar al Goku Ultra Distinto, que no es Ultra Distinto Sino que es Goku Super Saiyan Blue Con Awaken o Revival o como lo queráis llamar, a Ultra Distinto La idea hoy es salir con el personaje y ya está Lo necesitas a 7 estre... cállate, lo necesito Ya está, dejámoslo ahí Lo que quiero es sacarlo, ¿por qué? Porque no confío del todo en mí mismo Os he puesto el cace sabrosón por ahí arriba El cace viejete para salvaros del skip Yo tampoco lo voy a ver, ¿por qué? Porque me he puesto literalmente una cosa encima del móvil para no verlo Eso sí, no puedo mover el teléfono Objetivo, insisto, sacarlo, ya está Quiero tener un equipo de Universe Revivals Y ya está, y tener un equipo potente Y poder jugar tranquilamente durante unos cuantos meses Así que, ¡vamos para allá! Espero que la gente que tire también tenga muchísima, pero que muchísima suerte Luego esta tarde iré a los streamings del Dave y del Alex A ver cómo estampan 40.000 cristales Porque tienen 40.000 cristales en todos los banners Mientras tanto yo, con mis humildes 11.000 cristales Que eso no lo estáis viendo, pero os lo enseño Mis humildes... no, esto no lo tengo que tapar Mis humildes... ¿Dónde está el cace viejo? Aquí Mis humildes 11.000 cristales, vamos a tirar todo lo posible Y espero que tengamos suerte ¡Marc! ¡Tate callado! Vamos allá Insisto, mucha suerte a todas las personas que tiréis Os pongo el cace sabroso Para que no os pillen los spoilers ¡Y vamos con ello! ¡Primer multi! Hay gente por el chat que me estaba diciendo que me iba a salir a la primera Ojalá, eh Ojalá me saliese a la primera ¿Hay por dos de Zeta Power? Ni lo he mirado, eh Ni lo he mirado si hay por dos de Zeta Power Ojalá, eh Claro, es que no puedo esquivar ni las animaciones aquí Bueno, a ver, sí que... No las voy a esquivar y ya está, ¿no? Me las como absolutamente todas No pasa... no pasa nada Me las como todas Me las como todas Está todo bien A ver, la animación principal no ha sido la mejor del mundo Es un multi de tres personajes, ¿no? De tres o de cinco No lo tengo del todo claro Así que... No pasa absolutamente nada Este es el multi de presentación al banner Sí que es doble de Zeta Power, ¿no? O no, o sí, o sí, o no O sí, o no, o sí ¿Lo es? ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Se celebra! ¡Se sigue tirando! Me estaba asustando, eh Estaba... La gente del chat me estaba diciendo Que igual me rentaba más el banner de cinco LFs Y oye No lo descarto Que pudiese venirme bien Tenemos por ahí unos cuantos spots Lo cual está bastante bien Voy preparando el copypaste en mayúsculas ¿Por qué? Por si me sale Pero sí hay que... Hay que ser feliz Hay que ser feliz por la gente Porque tenga buenas noticias Porque le salgan los personajes que ellos quieren Así que... ¡Primer Sparking del banner! ¡Dámelo, perro! ¡Dámelo, perro! Queremos animaciones de Broly Queremos animaciones... Bueno... Iba a decir de Trunks y de Bardock No quiero animaciones de Bardock No quiero a este Vegetta A ver, sí que quiero animaciones de Bardock ¡Pe! ¡Ah! Sí que quiero animaciones de Bardock Pero sí que es cierto que sacar Bardock Y esto aquí Es un poco choampita Porque como te salga animación de Bardock Y te saques el Mutenrosi Te va a doler Porque es así Te va a doler Me gustaría también sacarme el Mutenrosi Quiero probar la mecánica esta del sellado La verdad Ya bajamos de los 10k ¡Uy, qué duro! ¡Uy, qué duro! Bueno, no pasa nada Va, va No pasa absolutamente nada Tenemos un montón de tiradas Luego tendremos los tickets Tenemos por ahí al Tau Pai Pai Viajando por el espacio Así que está bien Va Dame un Broly Dame un Broly Dame un Broly Dame un Broly No hay Broly Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenemos Sparking por aquí Lo importante son las animaciones de Broly Oye, ni siquiera he mirado Que hay dentro del banner Ahora lo miro rápido, eh A ver qué LFs hay Ni siquiera he mirado Que hay dentro del banner Soy un completo sinvergüenza, eh Ahí tenemos ¡Ojo! El anti... Este es el anti-revival Este es el anti-revival, ¿no? ¡Oye! ¡Se celebra! ¡Se celebra! ¡Se celebra! ¡Se celebra bastante! Dispo, tú cállate No me interesa Oye Pues teniendo en cuenta Que acaba de aparecer El Goku este nuevo Tener la oportunidad De poder utilizar El anti-revival este Del... Del Bills Bastante bien, la verdad Bastante, bastante bien No lo tenía Ya lo habéis visto por ahí Que no lo tenía Así que yo contento Oye, ¿qué personajes LFs hay? Tenemos el Goku nuevo, evidentemente El... Este que me va a salir El Jiren que me gustaría sacarlo La verdad Bastante chulo ¡Ay! Los duales estos También me gustaría mucho ¡Ay! Y este también me gustaría Ah, no, este ya lo tengo No, este no lo tengo ¡Ay! Los quiero todos Este sí lo tengo Mira tú Este... Este lo tengo No lo sé Bueno En fin Que hay un montón de LFs Que me gustaría sacar Evidentemente el bueno Es el bueno Pero oye Si me salen más LFs Yo lo celebro Sparking No, Sparking no Extreme o superior Multi-extreme o superior Vamos para allá, va Me gusta la nieve ¡Oh! Trucks Es nuevo No, o sea Quiero decir Un segundo Un segundo Un segundo ¡Espera! Espérate 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 No, no, va a salir Va a salir Buah ¿Cómo va a salir Butenroshi? Buah ¿Cómo va a salir Butenroshi? ¿Cómo va a salir ¡Dame el...? No, 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 no No pasa nada, también queríamos al Mutenrosi Está bien, ahora la cosa Es que tenemos que sacar al otro Pero gastamos la mejor animación Gastamos la mejor animación Sí, tiraré el Ultra Impact Pero no voy a tirar Summon, no quiero tirar O sea, haré vídeo Del Ultra Impact, pero no voy a tirar No me interesa, como me gusta que suban estrellitas Oye, que triste estoy Ay, ha sido una oportunidad perdida Espectacular, eh, en fin Última tirada de la primera rotación Tirada gratis, así que estamos bien Estamos Gucci Y primera rotación accidentada Ni un solo LF, no me gusta eso Y más teniendo en cuenta que necesito O sea, necesito Realmente cualquier LF del banner Me haría feliz, eh Obviamente el Goku nuevo más Pero cualquier LF del banner me haría bastante feliz Así que, a ver si tenemos suerte, vaya No me gusta esto, eh Hemos perdido, o sea, me voy a comer un multivacío Omaema number one Cuando dice esto en el Dokkan Es motivo de celebración Pero aquí parece ser que no, no mucho Aquí parece ser que no mucho Tu multivacios en un juego Sois unos haters Sois unos auténticos haters Al final siempre sacáis todo Todo más que yo Y lo único que hacéis es quejaros Quejaros en lo que hacéis Venga, vamos con el multigratis Primera rotación terminada No pasa nada No ha salido Es que hemos gastado la peor animación O sea, la peor no, la mejor Hemos gastado la mejor animación En un maldito putedrosi Doloroso, la verdad Doloroso Pero bueno, va Empezamos la segunda Me gusta la nieve Me gusta la nieve En la nieve Hay escenarios en los que hay más chance De que aparezca el Broly O me da esa sensación a mí Porque el Broly lo suelo ver más Pues eso, en la nieve O en el espacio Pero en los otros sitios Vale, Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Puño del Drac Al fist Al fist del Drac Vamos Dámelo Dámelo Dame un LF Por favor, te lo pido ya Ya va tocando Ya va tocando Ya va tocando Dame un LF ¡Vamos! ¡No! ¡Es un pesado! No puedo más ¿Cómo puede ser que solo me saque este? ¿Cómo puede ser? Dame otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 No pongáis ese tipo de copypastas No seáis tan críos Por favor Ni uno ni el otro, eh Ni el que empieza ni el que sigue No pongáis ese tipo de copypastas ¡Va! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ese tío a cuatro rojas, eh Ese tío a cuatro rojas ¡Yo te creo! ¡Qué gilipo! Hay que alegrarse por la gente Luego vais a... Luego en otros directos Es que me veo los sumos de Dave y de Alex Les sale y toda la gente ¡Gi, gi, gi, gi! ¡De puta madre! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ahí está! Y luego aquí me insultan todos Por sacar un personaje Yo cuando me he puesto triste Porque alguien... Porque os saquéis un personaje vosotros ¿Cuándo me he puesto triste? Si yo me alegro un montón Lo único que conseguís es que me caliente yo El que menos se alegra ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡En fin! ¡Lo sacamos a más! ¡Lo sacamos a más! ¡Lo sacamos a más! ¡Vamos allá! ¡No se para! ¡No se para! ¡No se para! ¡No se para! Vale, no quiero ver... No quiero ver el skip No quiero ver el skip Que me des mis puntos, Warwick Que ahora os lo doy No os preocupéis Al final de las tiradas ¡Dame otro! ¡Vamos! 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 A ver, sí que hay... Eso era skip Ahí el skip no estaba, ¿eh? Ahí el skip no estaba Claro, me falta media box Tener en cuenta Que llevo jugando poquito ¡Ay! Estos me hacen muy feliz también, ¿eh? Estos me hacen muy feliz también Estos están guapísimos Estos están guapísimos Debería... Buah Debería guardarme 5.000 cristales A ver, en esta celebración Hay muchos, tío Muchos cristalitos Así que creo que... ¡Me está gustando! ¡Me está gustando! ¡Dame un Broly! ¡Dame un Broly! ¡O dame un Vegetita perdiendo! ¡Ah! Ni Broly ni un Vegetita perdiendo ¡Qué mala suerte estoy teniendo! ¡Qué mala su... ¡Dame otro LF! ¡Me encanta este bicho! Ya lo sabéis ¡Me encanta! ¡Mira! Este lo tenía en la... En el overlay Hace nada Este lo tenía en el overlay Hace nada ¡Mala suerte! Joder, Edorta Es ironía ¡Esa es! Mira, no lo tenía No lo sabía No lo sabía Es que como no veo tampoco Donde pone New Pensaba que lo tenía Pues me alegro un montón De este personaje Que no lo tengo Y me gusta muchísimo Ya sabéis que yo soy muy fan de GT Soy fanboy de GT Y que cualquier cosa de GT Me hace muy feliz Pues yo creo que tiraré Como mucho una rotación más ¿No? ¡Se cumplirá mi deseo! Kakaroto Esta animación Creo que estaba Estaba Fileada por copyright O algo así, creo O sea, creo que Creo que si pones esta animación En un vídeo Te salta ¡Oye! 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 Me encanta Zell No sé si es bueno Pero me encanta Zell Este... Bueno, sin más No creo que sea especialmente bueno Igual sí Igual es espectacular Pero creo que no... Llevo sin ver un Goku Kaioken En este juego Mi vida entera ¡Dame un LF! Es que lo hago igual Podría ser actor de doblaje Que no doblador Vale, el Goku no lo tenía Todo lo demás sí que lo tenía Y el Broly a tres rojas El Broly este lo he usado bastante El Broly este en su momento Lo utilice bastante ¿Pueden parar por favor? Gracias ¡Vale! Tirada Número 5 De esta rotación Y nos vamos Con el Multi gratis Estamos teniendo bastante buena suerte En el espacio Me gusta Por desgracia Solo un pot Eso es bastante triste ¿Vale? Ganamos Que el último Multi El último Multi 5 Fue vacío ¡Ostras! Esta animación Creo que no me había salido nunca O sí No lo sé La verdad Bueno Nevermind En fin Dame un LF Dame un LF nuevo Dame un LF nuevo Dame un LF nuevo ¡Dámelo! Lo estás deseando Vamos Jueguito Lo estás deseando ¡Dámelo! ¡Dámelo! Bueno No pasa nada No pasa nada La Kefla está bien ¡Ojo! Nada La Kefla está bien La Kefla de hecho Me cunde Porque Como viene Está Featured Supongo Está Featured Supongo Está Featured Supongo Joder Que bien Que bien Que bien Ya lo tengo a 7 A más de 7 ¿No? Que bien Que bien Que bien No lo tenía Y saco al personaje Y ya empezamos Con el Zenkai De la De la Kefla Zenkai 6 No lo terminé ¡Ay! Que feo ¿Cómo que no lo terminé? Pero si lo farmeé todo Bueno, no entiendo nada Da igual Lo dejamos por aquí No sé No he entendido Que ha pasado aquí Juraría que ese Zenkai Lo había terminado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Parece ser que no Supongo que me tocará Gastar algo No lo tengo del todo claro En fin Última rotación Voy a tirar una rotación más Y... Ah, aún quedan misiones Vale, vale, vale Si aún quedan misiones Entonces aún me falta Tira la single de A y la terminas Vale, perfecto Pues tendremos a la Kefla Zenkai 7 Lo cual está bastante bien La podremos utilizar Para el evento De combate En el que hay que utilizar A personajes de De chicas ¿No? Personajes chicas ¿No? Porque la categoría es chica Categoría chica Aquí en España Como yo Que la tengo chica Así que Vamos para allá Vamos con esta tiradilla A ver si sacamos Ese Sparking pronto Ojalá Otro LF, tío Ojalá Ojalá sacar otra vez Al Goku, eh Ojalá sacar otra vez A ver, no lo creo La verdad Sacarlo una vez Vale Gotten Freezer este Eh... Sacarlo una vez Insisto Yo me voy con un canto En los dientes Y me quedo Muy, muy, muy contento Muchas gracias por el follow, Rubén Me quedo muy contento De sacarlo así, eh Si ya Solo con sacarlo Yo me voy muy contento Solo con sacarlo Yo me voy especialmente contento Así me gusta Completar personajes Arrojas Esa es Arrojas Arrojas Dámelo Dámelo Personajes full arrojas Que aquí a partir de aquí Cuanto más sumoneemos Más, eh... Más nos sacamos Más cositas nos sacamos Vaya Más, más moneditas Que esto luego nos sirve para Para rellenar Eh... Para comprar ítems Que nos puedan venir bien Esquipeamos este Esquipeamos este Un hit No es el ultra Evidentemente Pero bueno Está bien Está bien, está bien, está bien Me encanta porque sacamos A una persona mexicana Está bastante bien No, pero Katsushin Eso es racista A partir de aquí Ya no tiramos más, eh A partir de aquí Todo lo que saquemos Hemos sacado al... Hemos sacado al... Al... Al Roshi Hemos sacado al Goku A partir de aquí Todo lo que saquemos Va a ser el... Va a ser para el... El banner de LF Es que a mí también Me cunde bastante ese banner Ese banner me cunde bastante Vale, ganamos ¡Dámelo! ¡Dos! ¡Maldito bachapón! Yo lo siento por la gente Evidentemente que no le sale Ya sabéis que yo Yo me alegro por toda la gente La que le va bien De verdad Evidentemente hay veces Que hago meme Y que hago cositas Y que... Y que hago Pero por el show Por el show Yo de verdad que me alegro muchísimo Así que, de verdad Espero que tengáis La mejor de las suertes A la hora de tirar De verdad Espero que tengáis La mejor de las suertes Yo me alegro mucho Por la gente Que lo saque a 3 Que lo saque a 8 Que lo saque a 14 Que lo saque La cosa es que lo saques Lo importante es que lo saques En fin Últimas dos tiradillas Nos quedamos No sé con cuánto me voy a quedar Ahora lo comprobaré Zaki Muchas gracias por el follow No sé a cuánto me voy a quedar Pero Yo me voy contento Yo me voy contento Lo siento mini bro Lo siento mucho Lo siento mucho Lo sacarás Confío en ti Lo sacarás Lo sacarás Vegetta LF Ojalá el Ojalá el Evo El Evo me encantaría sacarlo Tío El Vegetta Evo Lo quiero Tío Es que esa carta Me flipa Tío Vamos con las últimas 3 tiradillas Let's go Aquí es Sparking o más Pero tenemos mínimo Un O sea, perdón Extremo o superior Tenemos mínimo un Sparking Porque hemos ganado el combate ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando yo? ¿No hemos ganado el combate? Oye, ya está bien Me cago en vuestra puta madre Que no me quiero instalar Placas solares ¡Cállate! ¡Dámelo! No es el Vegetta que yo quería La verdad Que pesados, tío Que me están llamando Todo el rato Que no quiero instalarme Placas solares Por favor Que no quiero instalarme Placas solares Por favor Te lo pido Eh... Si no vas a tirar más Te recomiendo quedarte Con 14 monedas ¿Qué pasa? Que ahora mismo Tengo 14 monedas Tengo ahora mismo 14 monedas Pero es que son dos multis, tío Ah, no 14 Ah, vale Tendría que tirar otra más Vale, perfecto Pues agradezco el detalle Agradezco el detalle Me parece bien Gracias, Yonki 14 monedas 14 monedas ¿Qué te permite? ¡Ojo! Me gusta ver a los Blues Me gusta ver a los Blues ¿Perdemos? ¿Kokun pierde? Ah, nunca pierde Kokun Nunca pierde Kokun Nunca pierde Vale, pues sí Tiraremos El siguiente En la rebaja Nada Este Buu me encanta Pero creo que es malísimo ¡Dame más LFs, perro! ¡Dame más LFs, perro! ¡Dame más LFs, perro! No me da LFs A ver, ya me ha dado bastantes No me puedo quejar Ya me ha dado bastantes En realidad Los duales Joder, los duales Es posiblemente El multi Que más me interesaba De ahí Confirmo que Goku Blue Puede perder Yo aún no lo he visto Yo aún no lo he visto Goku nunca pierde Goku nunca pierde Vamos con la gratis Tenemos a Tombaipai Por ahí Tenemos Sparking Tenemos al bueno Tombaipai ¿Qué hacía el Tombaipai? ¿El Tombaipai? Tenía el Dodon Pa' este, ¿no? El rayito este del dedo Que yo me acuerdo De jugar con el Tenkaichi Me gustaba Me gustaba jugar Con personajes de mierda Como en el Pokémon Que siempre me gusta jugar Con Pokémon de mierda Con objetivamente de mierda Me ha tocado solo el LF Uy, escúchame Triunfada Mientras te saques Al personaje de Banner Se celebra Nada Goku rezando O sea, Goku Trunks Por la cara Nada Me da a mí que me quedo Me quedo con solo Me da a mí que nos quedamos Con solo una unidad de vez El Goku Pero que no pasa nada Está bastante bien Evidentemente está bastante bien Me hubiese gustado Sacarlo alguna vez más Pero, joder Es que ya es pedir demasiado Quizá A ver Vamos a revisar El tema de la tienda Vamos a revisar El tema de la tienda Ahí está El Vergas Cerramos Vamos a revisar Tenemos 13 monedas Pero necesito Tirar dos multis más ¿No? Necesito tirar Dos multis más Para tener el ¿Cómo que no? El de abajo Ah, este Ah, que te dan Tres directamente Vale, de puta madre Vale Pues entonces es un multi más Pillamos ese O sea, que Que cosa más rara Son tres rebajados Bastante bien Bueno, pues tiramos Esta última tiradilla En el espacio Ojo Antes no era 13 o 12 Cómo le gusta robar Cómo le gusta robar Cómo van subiendo Poco a poco Ojo, Genkidama Para terminar Todos las manos arriba No se ve Todos las manos arriba Dámelo Genkidama Para terminar Sacamos aquí gordos Sacamos aquí gordos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Buah! Me he sacado los LFs Que más quería de este banner ¿Eh? ¿Qué pasa Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo que en la trampa de Bandai? Me da totalmente igual Me da totalmente igual Necesito Necesito personajes Banner de por dos Cositas Era inevitable ¿Me vas a decir Que tú no vas a tirar Alex? Claro que vas a tirar Compañero Pero bueno Tú Tú te puedes permitir Más tirar que yo ¿No? Los tickets Vamos a terminar ya A ver si sale Jiren Me haría muy feliz Porque encima Veo que es un personaje Ranged Y ya me explicasteis ayer Que bueno Que no debería utilizar Este personaje El nuevo Con el Por ejemplo El Goku rojo Porque son de De tipos distintos ¿No? Uno se centra en En Blast Y otro se centra en Strike Pero es lo que me va a tocar hacer ¿Qué se le va a hacer? ¡LF! Es lo que me va a tocar hacer Seguramente Bueno a ver Puedo hacer cositas Seguramente Oye Solo un Roshi Y solo un Goku Buena suerte Pero Tampoco nos hemos vuelto locos ¿No? ¿O qué? Ojalá Ojalá En realidad Se está muy chulo Tener un Tener un Un cover change De todo Está muy guapo Tener un cover change De todo Está muy guapo No Rask Se viene del futuro La verdad es que Bastante F Pues nada Último tiquecillo De las tiradas De hoy Cortamos por aquí Y ya todo lo que pille Será para el banner De LFs Que también me viene Muy bien a mi Así que a ver si sacamos Cositas nuevas De por ahí Vaya Que de hecho Me puede seguir saliendo Me puede seguir saliendo El Goku Muy En ese banner Así que ya veremos Bueno La animación es posiblemente La animación más pocha Que he visto en todo el día Pero no pasa Absolutamente Nada Oye Me voy Me voy muy contento Baby Así me gusta Terminamos con VG Con VG Con GT Oye Me voy muy contento Me voy muy contento De las tiradas de hoy Sé que a lo mejor Para muchos Que me he quedado Con 900 Sé que a lo mejor Para muchos No es la gran cosa Pero oye Me saco al Goku Me saco al Al viejete Me voy bastante contento Y con bastantes Personajes nuevos En términos de De LFs A ver si podemos ordenar Por date Vamos a ver Como ha quedado esto Obtención Ahí está Nos hemos sacado Al Bills Que no lo tenía A 7 Y nos hemos sacado Al nuevo Goku A los duales Goku A los blues duales Y nos hemos sacado También al Goku Al Goku Super Saiyan 3DGT Que me encanta Y a ese A ese Vegeta Evo Súper súper bien Muy contento Oye ¿Cuántos cristales han sido? Han sido 10k de cristales Aproximadamente Me voy Muy feliz Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este videito Nada más a la gente De los youtubers Muchas gracias por Por ver el videito Si os ha gustado Darle un pedazo de like Compartidlo Etcétera Pasad por los directos Que por aquí es donde ocurre La verdadera magia Y nos vemos en el próximo videito Adiós 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 Adiós